¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor esta también. Esta es la número 06. ¿Cómo? ¿No hubo 7? Es la 06. Yo dije, me estoy equivocando, pero sí. Entonces, bueno, pues esa es muy parecida. De hecho, nada más está un poquito más delgadita, pero es muy parecida, si alcanzan a ver. Ok. Vamos con la número 5. O 05. Ok, eso ya vamos llegando a unas más delgadas. Y la número 4, 04. Más delgada. Esta también me gusta. Es un grueso, no tan grueso, o sea, todavía es como que delgadito para mi gusto, pero sigue siendo grueso. Y luego, vean, esta. Esa ya está más delgadita. Y esta es la 03. Esta ya la siento más como un fine liner, súper delgadito. Esta es la 02. Obviamente va a ser más delgadita, 02. Ok. Esta me gusta como para hacer el cabello. O sea, si hago un dibujo para el cabello, creo que se estaría padre. Ok, y ahora vamos con la 01. Vean la punta esa. Está súper, súper delgadita. Y la última es esta. Y es la 005. Y esta está aún más delgadita. 005. Y ya esta estamos hablando de que, vean, es una cosa de nada. O sea, empezamos con esta súper gruesa y vean esta. O sea, es una gran, 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 gran diferencia. Creo que, de hecho, esta es más gruesa que esta. Esta es como la brocha y esta es la 30. En comparación a esta, vean eso. Me gusta mucho la 4. Me gusta mucho la disco para dibujar. Creo que la 8. La 4 está bien. Y eso es como para el cabellito. Creo que estaría bien para el cabellito de... O sea, si hago un dibujo que requiera cabello ahí. Y bueno, pues, sí, estas son todas. Vean eso. Y bueno, voy a hacer un dibujito. A ver, ¿qué dibujamos? Algo sencillo. ¿Cuál utilizamos? Vamos a utilizar de Google la número 6. Algo no tan grueso y no tan delgado. Este es mi dibujo. Este es mi dibujo completo. Pero nada más que nada quería que vieran eso. Tengo aquí unos marcadores y quiero nada más intentar para que vean cómo funcionan, si se corren o no se corren. Ahí quedó mi dibujo. Como ven, hice algo muy rápido. Algo nada más que nada quería que vieran cómo no se corren en absoluto utilizando marcadores. Yo utilicé, por ejemplo, estos de marcadores de alcohol. Y no se corrió. No se corrió en absoluto el color. Entonces son muy, muy buenos. Eso me gusta porque yo los utilicé. Son de agua, pero con base de agua. Pero yo los utilicé con marcador de alcohol. Los que normalmente, por lo general, uso. Y funcionan muy bien. La verdad es que me gustaron muchísimo. Déjenme saber qué les parecieron. Por 10 dólares yo completamente los recomiendo. Te dan 10, perdón. Te dan 12 por 10 dólares. Les digo, me encantó lo que traen destellos de brillo. No sé si los alcancen a ver. Pero están bien bonitos. Pero bueno, eso es nada más como que cosa de mi gusto. Pero te dan 12 tamaños diferentes para hacer diferentes tipos de dibujos. Si te gustan siempre dibujar en delgado, siempre te gusta dibujar en grueso. O si es una combinación de los diferentes gruesos. Que después normalmente así es como lo utilizamos. A lo mejor unas partes con unos más gruesos. Unas con unos más delgados. Pero te dan toda esa opción. Y no se corren en absoluto. La verdad es que yo sí los recomiendo. Déjenme saber qué les parecieron. Déjenme saber si ya habían escuchado sobre esta marca de micro liners. Están súper buenos. La verdad sí los recomiendo así al 100%. Pero déjenme saber en los comentarios qué les parecieron. Bueno, en la cajita de información voy a dejar el link para que vayan a verlos. Y les digo, están en 10 dólares. Están en 10 dólares y te dan 200 menos de un dólar por cada uno. Lo cual les digo, yo he comprado otras marcas. Y te cuestan hasta de 3, 4, 5 dólares a veces en ocasiones. Por uno solo. Entonces, para que funcionen bien. Y aparte si están baratos, 100% los recomiendo. Sí, 200% los recomiendo. Yo sí los voy a estar utilizando. Inclusive, ya que los use todos y que necesite más. Sí voy a ganar más. Porque la verdad es que sí me gustaron mucho. Y eso no lo digo nada más por decirlo. Realmente sí me gustó mucho esta marca. Creo que va a ser mi siguiente marca que voy a utilizar mucho. Aparte de la otra que les digo. Es que la otra me gusta, pero pues sí está carito. Creo yo, 4 dólares por cada uno. Y les digo, en estos se dan por 10 dólares todo el montón. Está súper bien. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Qué les parecieron? Déjenme saber si van a probarlos. Bye mis hermosos.